Mirá todo lo que pasó en Santa Cruz esta semana. Santa Cruz fue sede del Foro Regional sobre Género. Estuvo encabezado por Alicia Kirchner y contó con la participación de más de 100 funcionarias y legisladoras de la Patagonia. Las acciones se militan desde la acción, desde la palabra, sino desde los hechos. Volvió a la expo secundaria. Se realizó de manera presencial en toda la provincia y abordó temáticas, desde ambiente, educación sexual, economía local, entre otras. Entregaron una autobomba para la localidad de Puerto San Julián. Se realizó con fondos provinciales y será de gran aporte para la seguridad de dicha localidad. Atletas provinciales se destacaron en los Juegos de Integración Patagónicos. La delegación santacruceña obtuvo un total de 28 medallas, entre ellas 5 de oro. Reunión con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Se abordaron temáticas relacionadas con el resguardo de las personas privadas de su libertad.